Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les vengo a mostrar que me trajo la Boxy Charm, así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, antes de mostrarles que me trajo en la cajita, tengo que recordarles que Boxy Charm es una suscripción mensual de $21 dólares. Entonces, esta cajita es exclusiva de Estados Unidos, pero yo la traigo por medio de un courier que se llama Chipito. En la cajita de información yo les voy a dejar el link directo tanto a Boxy Charm como a Chipito. En esta suscripción, por lo general, vienen 5 productos de talla regular, de su tamaño de venta. No son militares, sino el tamaño normal de venta. La mayoría de las veces son 5, pero de vez en cuando ponen 6 productos. Así que bueno, vamos a empezar. Otra cosa que les iba a decir es que Boxy Charm, a diferencia de otras suscripciones, como pueden ver, sí trae el folleto donde habla de cada uno de los productos, qué son cada uno de los productos, su modo de uso, y también dice cuánto cuesta cada producto en tamaño regular. Así que bueno, vamos a empezar. Como pueden ver, este es el folleto. Aquí dice Sweater Weather. Claro, por supuesto, estamos en la época de frío, mi amor, en la época de usar los suéteres. Bueno, la caja se presenta así. Obviamente viene aquí arriba con su logo, ¿verdad? Ahora mismo no se ve. Y estos son los productos que vienen aquí. Voy a empezar con este, que es el más grande, obviamente. Esto, señores, es un Fishing Spray o un Setting Spray iluminador de la marca de Cover FX. Como ustedes pueden ver, es en su tamaño de venta. Y ustedes saben que ahora mismo yo estoy en la locura de los Fishing Spray. Y vamos a ver cuánto cuesta el Cover FX. Dice aquí que cuesta $31, señores. Así que ya con esto tenemos más que paga la cajita. Esto, señores, básicamente lo que sirve. Este especial es para fijar, iluminar el maquillaje. Hay unos que son primer, que son para sellar el maquillaje y también para refrescarlo. Este específico es para iluminar y para fijar el maquillaje. De hecho, yo no me puse, obviamente no me puse al día de cuando me maquillé, precisamente para ponerme este. Este difusor está bastante raro porque realmente, miren ahí en mi camisa, suelta bastante, pero yo no sé, como que yo no lo siento. Bueno, vamos a dejarlo así. Huele bien, porque sí huele bien. Y hay que echarse un poco de aire. Este difusor como que no me gusta mucho porque sí tiene un buen chorro, pero la bruma es como muy ligera. No sé cómo explicarlo, pero bueno. No es que me guste mucho esto, pero bueno, no está nada mal. Bueno, vamos a continuar, señores. Lo siguiente que veo aquí son este cuadro de brochas. Esto es de la marca Luxie. Esto me encanta. O sea, cuando yo vi que esto venía, la verdad es que me gustó muchísimo porque ustedes saben que, aparte de que a mí me encantan las brochas, si son de esta marca muchísimo mejor. Déjame sacarlas, porque no se las voy a mostrar en la bolsa. Están las cuatro brochitas. Como pueden ver, son tamaño travel size, o sea, tamaño de viaje. Y está bastante, bastante bien. Tiene para aplicar la sombra, para difuminar. Esta que es buenísima para los detalles debajo del ojo. Está bastante, bastante bien este cuadro. Y este cuarteto tiene un precio de 32 dólares. Madre de Dios. Bueno, 32 dólares hay aquí. Bueno, vamos a dejarlo por allí. Lo siguiente, señores, que me vino en la cajita es esto. Que esto es un labial. Esto es de la marca Laka. Es de la marca Laka. Es un labial que dice que es full cover, que tiene una alta pigmentación y tiene un acabado mate. Vamos a ver. La verdad es que de por sí tiene un packaging bastante, bastante bonito. Me gusta esto del rose gold. Me gusta muchísimo. Y el color, oh, este color, qué bonito. Este color, punchale. En la cámara se ve rojo, pero no es rojo. Este color, uff, para mí es parecidísimo. Como, si no me equivoco, al labial de Rihanna, déjenme ver. No, al labial de Rihanna no. Pero es que este color como que me suena. Yo creo que, déjenme ver. Señores, yo creo que este color se parece al All Fire It Up. Déjenme buscarlo. Aquí están, señores. Mírenlo. Los voy a poner allí. Los voy a poner ahora más de cerca para que vean. Pero sí, son exactamente el mismo color. Bueno, obviamente como tengo este color, no voy a tocar este, ¿verdad? Porque esto puede servirle a alguien más. Así que lo voy a dejar por allí. Y, señores, les voy a contar que el precio de este labial es de $17. Bueno, la verdad es que el packaging está lindo. Señores, ustedes pueden ver cómo yo tengo el rostro de iluminado. O sea, se ve jugoso. Se ve bastante, bastante bien. El setting spray me gusta. Eso me gusta mucho. Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que veo por aquí, señores, es esta paleta de sombras. Este es de la marca Winky Luxe. Esta es la Kitchen Palette. La verdad es que el packaging está bastante, bastante diferente, colorido, bonito. Y miren, señores, los colores. La verdad es que los colores están bastante, bastante bonitos. Pero como ustedes saben, no la voy a tocar porque de sombras tengo yo para esta vida y para la siguiente. Así que esta la voy a guardar por allí. Porque, señores, por allí viene un sorteo porque ya estamos llegando a los mil suscriptores. Así que manténganse pendientes que por allí, por allí viene un sorteo. Y la paleta, no les dije, ya iba a decir el otro producto. La paleta tiene un precio de $25. Y lo último, señores, que me vino en la cajita son estos tres productos. Esto es, ah, colágeno natural. Esto es una mascarilla para los labios de colágeno natural. Y como pueden ver, me vienen tres. Eso está bastante, bastante bien, ¿verdad? Porque a veces viene uno y uno no sabe si te funciona o no te funciona. Porque con uno, obviamente, no se ven los resultados tan rápido. Y la mascarilla tiene un precio de $15. O sea, yo no sé si las tres mascarillas o cada uno. Quizás deben ser las tres. Así que, bueno, esto es lo último que me viene en la suscripción. La verdad es que este mes está bastante, bastante buena la suscripción. ¿Qué decirles? Lo que más me ha gustado, obviamente, el Fishing Spray y, obviamente, también las brochitas. No las voy a dejar afuera, las brochitas. Y lo que menos me podría haber gustado, quizás son las mascarillas para labios. Pero no es que me disgusten de todo. Sino que tengo que decir algo que sea lo que menos me haya gustado. Así que nada, manitas arriba si te gustó este video. Si tienes algún comentario, alguna pregunta. Si tienes alguna duda, me lo dejas en los comentarios. También te recuerdo que en la cajita de información les voy a dejar todos los links. Para que puedan entrar directo a Bobsy Shan. Y también el link directo a Chipi. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, le da al botoncito rojo que está debajo que dice suscribir. Si usted le da clic, y se suscribe. Y en segundo lugar, al lado le va a aparecer una campanita. A usted también le da esa campanita. Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, a usted le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.